Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play The Train 2. Nos quedamos por el árbol petrificado y a ver qué nos encontramos dentro. ¡No, qué era! ¡Ah, vale! Era una pompa. Más bajas de puchero, anda. Pero... Aquí va, espera que se cree la pompa. ¿Qué es eso? Bueno, eso de... ...no puedo ver. ¡Joder! ¡No! 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 ¿Qué es eso? Bueno, es una de decoración Sí, ni es Uwe Es que hay un libro mágico Sí, lo puedo leer Querida Etsy, ponte este medallón y sígueme por los espejos Salgamos esta noche Feliz cumpleaños, gracias por las rosas Rosabel Por los espejos No, no puedo leer el ejercicio El portal Ese espejo parece insuable Zoya, ¿puedes dispararle? Un portal Un portal Uy Mirad, este portal se mueve Ah, se mueve ¿Por qué era? Este ¿Este? 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 Ahora No La vi vendido Tú estás metido La vi vendido Vido, 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 vido Vido, vido Está mi cadáver ¿Necesitáis para que tanquees? No, yo la corto el vuelo y esto No, yo la corto el vuelo No hay un poco Un paro Una de las cosas La creada una de las cosas Oh, ahí salgo yo No hay nada ¿Qué chero? Las brujas comen bebés Menos mal que no eres un bebé No te preocupes, yo te protegeré a Maneu. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Y abajo. Mira. Todo el mundo la ve. Porque la bomba estuvo a menos. Por ahí pasan la bomba y salen por otro lado. Algo porque no. No, 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 no. Pero, no. Hay que coger aquella de alguna manera. Si, tiramos los dos a la bomba. No me muevo el polm... Mientras estoy pegado harto. Nada. ¿Yo para qué? ¿Para que me vuelvan a tirar de la bomba? Es que la bomba tiene que atravesar el tirón. No, tienes que quitarte de ahí y ya saltar cuando aparezca aquí. Ahí va. Uy, tío, eso pincha afuera. Ya está. Pero vas a jugar con una pelota. Si, porque no... Ahí. Vaya. No, no. Se va por aquí, que yo voy aquí. Abajo. Vamos a intentar quemar la madera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una...? Igual esto se abre un poquito más adelante, ¿eh? Estamos aquí frente al tiempo. A ver si tiro el martillo por un portal sale por otro. Me entero, me entero, me entero. ¡Vamos! 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 hay pincho aquí no me dais cuenta si no nos acerca y no veo no me va a poner nada coño es que no nos dais cuenta de las cosas si salta así no puedo poner más para arriba del otro el otro quiero más no creo que voy a subir ya no puedo yo peso mucho es que es un poquito más bajo ok estoy aquí coño donde hay ahí está hablando vamos a bucle que te montes ya coño caja un poquito para acá junto a el cuarto para aquí ahí está ya no puedes moverlo al un fondo No, no, no. Y si le enganchas a... no, solo se engancha a las cajas de madera. Si magnetizara las cajas... Se... ¿Puedes coger el tío de un lado abajo? Si. Y una tabla. Ahí. El magnetiza una tabla y una caja. Y una caja abajo. La pegaste como para abajo. Y una caja abajo. Una caja como pegada. Ahí, pero que quieta en firata. Lo que quita el viento. ¿Puedo quitarlo? No es que me viene a autoportar, pero bueno. Sí. Con los... Red. Mira. Ah, se cae entera. Claro, ¿y cuándo te iba? Es que digo, como coge la caja de abajo, mejor no es la misma, ¿sabes? Posición en sí. A ver si valida eso, ¿no? ¿Ves? Ahí, saluda, saluda. Se mete dentro Pero de todas maneras Revolta una poca ¡Ay! ¡Uy! Pon un poquito Se ha quedado ahí pillado ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! La protilla ahí... No, no estoy bien ¡Tanto no queda! ¡Uno es que...! ¡Ah, vale! ¡Quiliente poste! ¡Quiliente poste! ¡Oh, martillo, maldito! ¡Ah, no! ¡Que no tengo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese es un... ¡Ah! ¡Pero no queda quieto! ¡No, ya está bien! ¡No, ya está bien! ¡No, ya está bien instalado! ¡Un combo! ¿Tiene que entrar? Ese Y el... Tres cajas Y el mover enemigo ¡No, ya está bien! 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 ¡No! ¡Qué miedo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Detrás? ¡Detrás! ¡Están fiegos parecidos! ¡Por aquí la ha tirado, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué guapa, qué guapa, qué guapa! No, se murió el mago. No, lo he matado. Soy un asesino. Vivo. Vamos, vamos. Salve el puchero. Estoy prendido. ¿Pero es puramente? Ahí. Ahí. Ah, ¿esto? Claro. Ni seguramente que no lo veía, digo. ¿Qué? ¡Ah! Es que te llevaba a tu destino. Destino, es mi misión. Echa un poco a mano. ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Vámonos! ¡Eh, ahí va! ¡Venga! ¡No sé! ¡Uy, pero te quieto con la...! ¡No he tocado! ¡No he roto nada! ¡Con la flecha ha roto la flecha! ¡Ha roto la bomba! ¡La otra la que no puedes pegar! ¡La flecha! ¡No, no! ¡Ha roto la mía! ¡Porque se me he caído! ¡Morate ahí, axtrof! Mira, mi ultimo acto ha sido para salvar Activa la blanca Ah Tengo miedo, yo no procedo Esta de la tira ya afloja Un poquito a poco Vamos ¿Cierto? Si La revivimos La muerte Uy, si Estamos en la muerte Nooo Pesado, me podia saltar Escalera, por dios No No Jejejeje Hay que buscarte, te va a rescatar Es que nosotros no tenemos la arna de seguridad Jejejeje No 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 Mi hermana es especial, todo lo hace bien, mañana nueve años cumpliré yo también. Qué obsesión tiene con la hermana, ni que fue a Jamie Lannister, dios. Araña, me tanqueo, me pego, me llevo, con la martillo maldito, si ha reventado. Pero quizás, es como si fuera congelado ¿no? No, en plan de... Son araña infinita. Toma. ¡Eh! ¿Qué es tu pierda? No, no puedo llegar. Creo que se mueve la caja. No la he roto. ¿Cómo lo rompe? Mira tú primero. Eh, vamos por orden siempre. No, esas dos se caen siempre. La primera no, pero la demás sí. Necesitaba la cuerda, la mía, para engancharte a ti. Sería gracioso. Uhhh. ¡No, no, no! No, no, no. Es que la tiran ráfagas. Es que tiran ráfagas. Y cae rígido para abajo. Sí. Y no voy a tener que tepearme también. No, si deje como... Eh. Si, como están cuando caen. Ojo que hay que picarme otra. Oh no, hay que comer los pinchos. Muy bueno. Te he tocado por culo. Primero cae uno y luego otro. Ahora. No, venga ya. No, no, no. No me gustan las secciones de plataformas del juego. Puuu... Seguido. Ahora. Cuidado que hay una planta debajo, eh. Sí, lo sé. Y... Que me han agujo. Y pincho abajo. Hijo de puta, ¿no? Es un ladrón. Ay. Sí. Yo pongo a tablita. Oh, me hilié. Me hilié. No. Me caí el... ¿Qué? ¿La otra? Ahí está. Ah, va. ¿Qué? Ponle que yo... Falto por aquí. No, 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 no. No sé si te vayas a tirar. Oh... Es invocado a un mago Mago oscuro Juviooooo Vale, no es el engranaje, es... Natalio Tío, no es el rato No puedo ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!